Una vez más el Instituto Almafuerte reúne a representantes y a colegios de distintos creos religiosos en una jornada por la paz. Bueno, tradicionalmente todos los años, casualmente en el mes de agosto, se ha institucionalizado un encuentro que le llamamos jornada por la paz. Y esto fue, digamos, un evento que tuvo sus inicios hace 6 o 7 años atrás. Y haciendo conocer la posición de la Iglesia Ortodoxa, que es una posición muy particular por la historia de nuestra Iglesia. Que es precisamente una historia de persecuciones, guerras, de sufrimiento en el pueblo originario, que es Siria, y en el Líbano, que todos sabemos las guerras civiles y las guerras que hasta el día de hoy están sufriendo. Así que hablar de la paz para nosotros, como confesión religiosa, es dar un aporte muy realista. Educarlos para la paz a nivel grupal, a nivel individual, la paz individual se refleja en el grupo. Y a su vez, jóvenes formados en este tipo de instituciones, con el tiempo, cuando tienen que tomar decisiones en ámbitos, por ejemplo, legislativos o políticos, que puedan tener un enfoque que sea una bendición para la humanidad y no para la destrucción, como en algunos casos. Y que la paz entre los pueblos y entre la diversidad es factible, es necesaria. Y hoy en día, en esta situación en la que vive el mundo todo, donde de alguna manera los desbordes, yo no quisiera decir que son desde el mundo de lo religioso, pero de la intolerancia, sí, del género humano, hacen tanto daño, me parece que es un ejemplo muy noble, muy rico, que desde un colegio este estímulo esté siempre presente. Creo que Argentina es un buen ejemplo de lo que se ha hecho durante muchos años en el trabajo por la paz. Hoy da su fruto. Hoy da su fruto. Y realmente quiero aprovechar este momento para felicitar a este colegio que está incentivando a trabajar a los alumnos por la paz.